El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este martes 4 de junio en la ciudad de Morelia temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 14 grados, nublados dispersos con probabilidades de llovizna por la tarde. La situación en la zona de Tierra Caliente de Michoacán es de tranquilidad, particularmente en los municipios de Tepalcatepec, Cualcomán y Buenavista Tomatlán, afirmó esta mañana en conferencia de prensa el gobernador del estado, Jesús Reina García. Mencionó que en el ayuntamiento de Buenavista se reanudaron las actividades luego de haber permanecido tomada por grupos de autodefensa. El mandatario confirmó que hace ocho días Luis Torres Chávez, alcalde del municipio, solicitó licencia al cargo. La aplicación de la prueba enlace permite mejorar la situación educativa de las entidades. Sin embargo, el día de ayer en Michoacán solo se aplicó en 450 escuelas de nivel básico, por lo que es notoria la opacidad que existe en la entrega de información por parte de la autoridad educativa, señaló Erick Avilés, director general de Mexicanos I Michoacán. Dijo que la CENTE se opone a la aplicación de la prueba, que se aplica desde hace ocho años en entidad, porque teme que comparen el desempeño de los profesores michoacanos con el que observan docentes de otros estados. A pesar de la presencia de 50 personas que conforman el grupo de autodefensa en el municipio de Chinicuila, Michoacán, las actividades se realizan con normalidad, afirmó el gobernador Jesús Reina García. Informó que el Ejército realiza patrullajes en la zona. Aseguró que los grupos de autodefensa se han desintegrado como en Buenavista Tomatlán. A través de un operativo implementado la madrugada de este martes, la Procuraduría de Justicia del Estado requirió y se llevó a cuatro ejemplos de la Auditoría Superior de Michoacán, que mantenían un plantón afuera de la dependencia, sobre la avenida Lázaro Cárdenas. Los familiares desconocen los delitos que se les imputan. Familiares y ex trabajadores permanecieron en las instalaciones de la Procuraduría en espera de que la dependencia clarifique la situación jurídica de estas personas. El incremento del 16% a la tarifa del transporte público se logró por el alza de los insumos que tienen que absorber los transportistas, que pretendían que el cobro fuera de ocho pesos. El gobierno de Michoacán, a través de la Cocotra, autorizó que a partir de hoy jueves 4 de junio sea de siete pesos. Este martes se instala la base de operaciones mixtas en comunidades del municipio de Los Reyes, como Sicuicho y Cherato, debido a la inseguridad que prevalece en la zona, informó el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García. Dijo que se decidió la instalación de la BOM luego de la reunión que sostuvieron habitantes de las comunidades con autoridades gubernamentales el pasado sábado. Solo el 10% de las 11.655 escuelas de educación básica de Michoacán están adheridas al paro educativo que mantiene la entidad la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aseguró el gobernador Jesús Reina García. Confió en que esta semana se reincorporen a sus actividades educativas el 100% de planteles. Evaluó que la prueba enlace se aplica sin contratiempos en el Estado. Este martes el gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, encabeza una gira en la comunidad de Uren en la cañada de los 11 pueblos, con el fin de acordar con los comuneros la construcción de 48 obras que tendrá una inversión de más de 91 millones de pesos. Como una mala intención calificó el gobernador Jesús Reina García la afirmación que hizo el exdelegado del IMSS en el Estado, Julio César González Jiménez, respecto de que en la entidad se perdieron más de 8.000 empleos durante la actual administración. El mandatario negó tal aseveración y argumentó que la empresa Cinépolis tenía registrados en la entidad, a trabajadores que viven fuera, pero ya se dieron de alta en su lugar de origen. Guasar TV, las noticias en breve.